Música Seguimos en Market, Economía y Negocios. Nos acompaña en el día de hoy el licenciado Inocencio García, quien es secretario de Asuntos Dominico Hintianos de la Fuerza del Pueblo y además fue viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Bueno, de nuevo. Sí, así es. Yo le dije que ya usted partió este programa. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Los análisis suyos van a ser necesarios en este programa. Está usted en las relaciones internacionales Haití-República Dominicana con Haití. De la Fuerza del Pueblo. Y podemos comenzar preguntándole qué cree sobre el tema del río Masacre y el canal que todavía sigue haciendo Haití a pesar de supuestos esfuerzos para que no continúen. Bueno, no sé si ustedes vieron un artículo que salió ayer en el listín diario del presidente Leonel Fernández, ¿no? Que decía que el masacre no se pasa a pie. Un poco haciendo alusión a la novela de don Freddy Presto Castillo de que el masacre se pasa a pie. Y, por ejemplo, vamos a ir al orden jurídico internacional de esa relación con respecto al uso de las aguas transfronterizas entre los dos países. Cuando las aguas son transfronterizas se convierten en sujetos de derecho internacional. Y entonces nosotros tenemos con Haití, entre ambos estados, hay un tratado del 20 de febrero de 1929 que en su artículo 10 se señala, que se denomina, perdón, antes del artículo, tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje entre los dos estados. Y ese tratado, en su artículo 10, señala que ninguno de los dos estados pueden empezar obras que afecten el curso común de los ríos que son transfronterizos, ¿no? Como es el caso del río Altibonito, que es el más mayor, de la cuenca mayor que tenemos en la isla y este que es la cuenca del río Dajabón que también se le llama masacre, pero es un río Dajabón y Dajabón en idioma taíno, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo con el artículo 10 es de manera clara y expresa señala de que ninguno de los dos estados pueden edificar obras sin consultar a la otra parte, ¿no? Y Haití lo está haciendo de manera inconsulta construyendo un canal que conectaría efectivamente en la parte del caudal del río Dajabón que penetra a Haití porque resulta que el río no está completo del lado de lado, ¿no? Solamente unos dicen, por ejemplo, son 55 kilómetros y en función de informaciones que han salido yo calculé que si son uno dice que son 7 kilómetros que corre todo el curso común entre Haití y República Dominicana y serían entonces solo del lado haitiano 7.12% de esos 55 kilómetros. Muy poco. Muy poco, ¿no? Y, pero además en el segundo párrafo que yo siempre digo que me parece que son los conceptos normativos que definen el tratado al que hemos hecho referencia y es los conceptos de que el uso debe ser justo y equitativo. Eso llama el tratado. Lo que quiere decir que independientemente de que tú tengas partes del río de tu lado y parte del otro lado ambas partes deben usarlo de manera justa y equitativa para no dañar la biodiversidad, ¿no? ¿verdad? El medioambiental de esa cuenca, ¿no? Y de río en su curso. Bueno, pues lo que está haciendo Haití es que Haití está violando no solamente ese tratado sino que está violando todo el ordenamiento jurídico internacional general pero también está tratando todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público americano, ¿verdad? Al del cual nosotros formamos parte como miembros de... como países miembros de la región de este hemisferio de América Latina y el Caribe. En consecuencia lo que está ocurriendo es que hay una violación al orden jurídico internacional por parte de Haití. Y lo que la Fuerza del Pueblo ha propuesto es que a ambos gobiernos que se retomen las negociaciones en el marco del mecanismo oficial que es la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana que es el mecanismo de diálogo político y técnico entre los dos estados y que de Haití obtemperar a reunirse y retomar las negociaciones que señala la Fuerza del Pueblo debe parar irrestrictamente la continuación de la construcción del canal pero además proponemos lo siguiente que es como se debe proceder y es que se conformen ambos estados conformen equipos de alta profesionalidad técnica para que se haga un estudio de impacto ambiental y que además se incorporen técnicos de alta calificación de los organismos multilaterales tanto de Naciones Unidas como de la OEA que se tienen y yo le voy a dar un dato histórico por ejemplo en 1962 el profesor Juan Bosch acudió a la OEA solicitándole que le proveyera de técnicos imagínate estamos después de la era de Trujillo le proveyera de técnicos para hacer un estudio de todas las cuencas hidrográficas de la República Dominicana y déjenme decirle esos estudios fueron los que sirvieron para luego todo el desarrollo posterior de presas que hay en la República que se construyeron en la República Dominicana cuando particularmente después del periodo de 1966 ya acá empezando con el doctor Joaquín Balaguero bueno pero el hecho es en síntesis es que Haití está violando ese tratado está violando el orden jurídico internacional tanto el general como el interamericano y lo que sí llamo la atención sobre lo siguiente y es que cuando nosotros negociemos con Haití no pensemos que a pesar de que Haití tiene una debilidad extrema en materia de las instituciones que soportan lo que debe ser un estado que es Haití tiene sus instituciones están colapsadas el error que no debemos cometer es pensar que en Haití es decir materialmente no hay estado pero Haití es sujeto de derecho internacional en consecuencia políticos y jurídicamente es un estado y en consecuencia cuando Haití se siente en la mesa de negociación no está pensando negociando en República Dominicana como como amigo solamente sino confundiendo sus intereses bueno pues a mí el gran problema es que mientras estamos conversando esto y se está pensando en todas esas cosas el canal sigue su camino lo están terminando y ya falta poco tiempo para que conecten el agua según dice bueno mire no no tampoco es que va a ser tan fácil es porque Haití necesitaría construir un dique el rasante de donde se está construyendo en canal está más alto que el caudal de río tendrían que construir un dique y represar pero yo querría poner de nuevo el ejemplo el ejemplo contrario que no que no procede pero lo voy a poner pero lo voy a poner como ejemplo de la inconsecuencia de las autoridades haitianas en este momento con no obtemperar el llamado de detener la construcción de ese canal que pretende derivar las aguas del río Dajabón y es imaginémonos que la República Dominicana el gobierno dominicano porque tanto el río Altibonito como el río Dajabón nacen en la República Dominicana y que nosotros decidamos represar esas aguas y desviarlas no, no que las represemos Haití va a morir de sed y no va a haber producción en Haití por lo menos en la parte que tiene incidencia en todo el tema del plató central del lado de Lía Piña y lo que tiene que ver con Juana Méndez del lado de Dajabón en fin que nosotros no podíamos hacer eso porque estaríamos entonces violando el derecho internacional y estaríamos violando el tratado que asumieron firmaron los dos estados el 20 de febrero de 1929 es decir que lo que está haciendo Haití es un un contrasintido pero además porque déjenme decirles Haití en el caso de manera definitiva construir que no esperamos que no ocurra estaría afectando más de 1.500 productores en Dajabón más de 26.000 tareas sembradas de arroz pero también estaría afectando a sus propios productores del lado de la vigía de la comunidad que queda del lado de la vigía en Dajabón que también son productores arroceros eso es una locura eso es una locura ese es el calificativo bueno el asunto es que estamos ante la presencia a partir de la de la presidencia de Michel Maldéli y Sweet Mickey el cantautor y ahora el presidente Moïse que ya se le califica como un presidente inconstitucional por parte de la oposición que es empresario agrícola estamos ante la presencia de de lo que de lo que ocurrió por ejemplo en Perú a partir de 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 9093 con Fujimori y es un libro que traje del Perú que se llama el nacimiento de los otorongos o sea que es de personal político que no tiene la calificación profesional política para asumir los los asuntos de estado y entonces bueno como no se tienen los los la inteligencia y los parámetros y la y la alta calificación profesional desde el punto de vista político bueno pues están yendo a las estructuras de los estados a los congresos a los y a los ejecutivos de los gobiernos están yendo individuos que no tienen la calidad entonces eso está pasando en el caso en el caso de Haití y es ese libro que traje repito del Perú que se llama el nacimiento de los otorongos que es lo que explica el deterioro de la ingobernabilidad que hay en el Perú bueno pues eso mismo está pasando en Haití con esta con esta ascensión de actores políticos que yo lo divido entre la desaparición del presidente Brevar hacia atrás que fueron los que llevaron a cabo la constitución del 29 de marzo de 1987 pero lamentablemente Haití tiene 34 años de transición que no logra completar que barbaridad que debe de hacer el estado dominicano para tener una enfrentar de manera efectiva esta situación bueno miren en las negociaciones entre estados hay que tener mucho cuidado y lo digo por lo siguiente el gobierno dominicano a través de la cancillería emitió de manera correcta el 27 de abril la nota verbal 112 84 que fue una nota verbal dirigida al gobierno haitiano de manera muy enfática solicitándole que detuviese de manera irrestricta y irrevocable la construcción del canal pero luego se cometió un error es decir tu primero lanza una emite una nota correcta desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas una nota verbal que llama a detener esa obra porque está violando el tratado de 1929 pero un mes después justo un mes después el 27 de abril de mayo perdón la comisión mixta bilateral emite una declaración conjunta donde el estado dominicano acepta la opinión de las autoridades haitianas de que ahí no va a haber ningún tipo de afectación entonces es un contrasentido desde el punto de vista de las negociaciones diplomáticas porque resulta que yo tengo experiencia en estudios de impacto ambiental y no es cierto que un estudio de impacto ambiental se haga un mes un estudio de impacto ambiental te puede tomar dos o tres meses dependiendo de la envergadura porque tú en este caso tú tendrías que tomar en cuenta variables como la demografía los aspectos productivos los aspectos de biodiversidad etcétera etcétera en fin definitiva que cuando tú vas a emitir el mensaje del siguiente cuando tú vas a emitir declaraciones públicas con otro estado documentos públicos hay que tener mucho cuidado con el contenido que se va a publicar porque tú puedes estar mandando una señal muy mala y resulta que los documentos públicos en materia diplomática se convierten en documentos en obligaciones ¿no es verdad? entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú das un paso de esa naturaleza en negociaciones con otro estado tenemos poco tiempo por ahí dos preguntitas que quiero que usted no la conteste de manera sucinta dentro de sus posibilidades la primera es que ¿qué le pareció las declaraciones que hizo el presidente en el día de ayer reunido con el equipo económico con el sector empresarial con el sector sindical para enfrentar el tema del incremento vertiginoso de los precios de la canasta familiar? bueno yo yo traje yo traje este documento de la fuerza del pueblo no sé si lo pueden poner en este documento hecho por la Secretaría de Asuntos la Secretaría de Asuntos Agropecuarios y la Secretaría de Desarrollo Rural de la fuerza del pueblo fue elaborado en noviembre de en noviembre del año pasado ¿no? y aquí la fuerza del pueblo mediante este documento está precisamente proponiendo cinco propuestas precisamente para resolver acciones y medidas de política para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana es decir este es un documento que el gobierno puede acceder a él y para que ustedes vean en esta columna son las tareas de tierras que disminuyeron en el año pasado precisamente de todos esos productos agropecuarios ¿no? ¿verdad? que no solamente es un tema de los efectos de la inflación importada que se señala y ustedes lo trataron hace un momento en su comentario sino que también forma parte de políticas internas que hay que tomar en cuenta porque aquí hubo una variación entre enero y septiembre 2019 y enero septiembre 2020 de la superficie sembrada debido a sus rugas agrícolas y su variación interanual y por ejemplo solamente para mencionar uno por el tiempo solamente en el ajo la variación fue de menos 52% de la superficie abismal ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? la fuerza del pueblo está proponiendo cinco grandes medidas precisamente desde noviembre del año pasado una primera medida es para garantizar la disponibilidad de alimentos creación de un fondo especial para el sector agropecuario con recursos extra presupuestarios que permita financiar e implementar las acciones que se señalan a continuación y entonces vienen una serie de medidas es decir que el gobierno puede puede venir a este documento a esta propuesta de la fuerza del pueblo que fue hecha en noviembre del año pasado y yo lo escuché a usted decir que quizás estas medidas debieron de tomarse con mucho mayor anticipación ¿no? ¿verdad? bueno pero como quiera ahí están esas propuestas de la fuerza del pueblo para asegurar la capacidad alimentaria del pueblo dominicano doctor muchas gracias gracias a usted excelente como siempre su participación ustedes nos vemos mañana en Market Economía y Negocios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!